¡Muy buenas tardes! Sean bienvenidos todos y todas a esta semana. Sí, arrancamos martes, pero esta semana que le hemos llamado la revancha, donde muchos competidores que no pudieron alcanzar la gloria de ser los campeones, vuelven ahora para enfrentarse nuevamente. Estuvieron así, así, de ser los campeones de cada temporada. Y es que están aquí con nosotros nuestros... Y para arrancar esta semana tenemos un invitado de lujo, un gran amigo que la rompe, no solo aquí en Perú, sino en otros países. Ya conversaremos con él, pero hay que escucharlo cantar. ¡Fuerte el aplauso para el gran Ricky Santos! ¡Papunapa, Puyeri Kusum, El Ruego! Tengo una triste historia que contar Tengo el alma en pedazos, pero voy a hablar Los hombres también lloran sobre todas estas horas Con un vaso en la mano y algo más Los golpes de la vida son muy crueles La mujer que tanto amo no me quiere Me cambió por el dinero y yo por muy ingenuo Me emborracho y le dedico esta canción ¡Cántale, cántale! Por favor no te vayas Quédate conmigo esta noche Yo te quiero Sé que no es correcto Pero eso es lo que quiero Al mandar mi orgullo Si tú eres el mejor error Error que cometí Por favor no me dejes Siendo bien honesto Sé que te vas por dinero Por no darme cuenta Me tratabas como un perro He tocado fondo tantas veces Por creer que ganaría el amor Ricky Santos ¡Súbelo, Cris! Me contaron que te fuiste por allá Aviones, barcos, linda vista al mar Que te vaya bonito Te lo juro por Diosito Cuando estés con él De mí te acordarás Por favor no te vayas Quédate conmigo esta noche Yo te quiero Sé que no es correcto Pero eso es lo que quiero Al mandar mi orgullo Si tú eres el mejor error Error que cometí Por favor no me dejes Siendo bien honesto Sé que te vas por dinero Por no darme cuenta Me tratabas como un perro He tocado fondo tantas veces Por creer que ganaría el amor Y al final de cuentas tú ¡Vas a volver! ¡Vas a volver! ¡Somos Ricky Santos! ¡Somos Chalana! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Fernández le ha dado una canción Que eso me encantaría escucharlo Ay sí Bueno Estoy muy contento Gracias por la invitación Por este espacio tan lindo En un canal maravilloso Que está lleno de cultura Para el Perú Y eso es muy importante Gracias por eso Y sí Acabo de ganar un programa Que se llama El Retador En México En Chile Que es bajo de la licencia mexicana Así es Acabo de estar también En México también Y claro lo de Mina Fernández Me amadrinó la carrera recién Así que ¡Wow! Eso merece un fuerte aplauso ¡Fuerte aplauso! Chicos ¡Por favor! ¡Fuerte aplauso! ¡Fuerte aplauso! ¡Fuerte aplauso! Y justamente esta canción Que nos traes el ruego Es un ritmo mexicano ¿No? Claro, claro, claro ¿Qué estilo es este? Esto viene de la base De lo que es el regional mexicano Denominado más que nada Como un pop ranchero ¿Qué pop ranchero? Es una historia muy personal Pero vos con tequila Al escucharla Te juro ¿Un pichu y unapa? Un piquito ¿No? Claro, por supuesto Primero lo nuestro Primero lo nuestro Así que no Esa es la canción Que viene desde el corazón No está escrita con mano y papel Está escrita con el corazón Y se siente ¿Ah? Es una historia que me pasó a mí En lo personal Así que quise plasmarla En una canción Y estoy muy orgulloso Porque es muy difícil también Porque soy el primer artista Acá en este país Que hace este tipo de música Fuera de la gente que viene de México Exacto Está muy bonito Entonces es un reto tremendo No, pero la gente lo valora Y lo apoya Y bueno, vamos a poner en pantalla También las redes sociales Porque cuéntanos Gracias Si vienen presentaciones Si, si vienen cosas Cuéntanos por favor Bueno, agradecer a Gerardo Cuya Quien es la persona que me viste Agradecido al 100% Y este sábado 17 Voy a tener un concierto En el Rosedal de Surco Vamos a hacer canciones Como canciones de Luis Miguel Ricky Inmar Y Cristian Castro Vamos a hacer de todo Mis canciones también Así que no se lo pueden perder De invitado El invitador de Gilberto Santa Rosa Por supuesto A pasarla muy bien Junto a Ricky Santos Además quería yo decirte Sumax Chayaña Muy bonito tema realmente En Quechua y Sumax Chayaña Y también ha venido Como Atipanacu Japucleas Payacha Y claro que sí Nos ha visitado Participé y gané Y ganó Él sí ganó a ver Se los ha mandado A los Atipanacuna Él sí ganó Por si acaso Él sí ganó Ustedes vienen a A la revancha Ellos quedaron en segundo lugar Pero ya saben Ahí están las redes sociales Y este 17 En el Rosedal No se pueden Las entradas ¿Dónde están? Están por WhatsApp Ahí entran en mis redes sociales Y está todo el detalle ahí De verdad que TV Perú Y este programa maravilloso Muchísimas gracias Por la invitación Ahí están las redes sociales Ricky Santos Guión bajo oficial Y muchísimas gracias De verdad un placer Escucharte Fuerte el aplauso nuevamente Para Ricky Muchísimas gracias hermano De verdad Las puertas abiertas Siempre para recibirte En otra ocasión En otra ocasión Ayúdalo No sacan la guitarrita Algo lleva Colaboras Mira ya Tocando su guitarra Tocando su guitarra Cruz a la ñaña Se inventa Ahí está En el compás Tú para Chica Marriquín Santos ¡Qué grande! Buenísimo Y ya estamos listos Para presentar Porque si hoy es martes Y se dice ¿Cómo va a empezar la semana martes? Es que es así Es una semana típica Y es que nuestros Clásicas y campeones Casi casi Clasificados Hasta la final De las tres primeras temporadas Vienen por esa revancha Por supuesto Y ahora mismo Vamos a darle la bienvenida A quien fue casi casi El ganador De la primera temporada Piero Queda ¡Piero! 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 ¡Qué bonita! ¡Míralo! Muy competitivo ¡Andrea! ¡Japu y Kakamu y Andrea Torres! ¡Bienvenida! Se la ve muy contenta ¡Andreita! ¿Cómo estás? Muy feliz de volver aquí Porque sabemos que ¡Pero el finalista de la tercera temporada ¿Verdad? Sí Bueno, como tú dices Campeón sentimental No En las redes fuiste el campeón Eso sí Subiste como loco en Twitter Tenía su Pepe Armi ¿No? Claro, la Pepe Armi Ya no podía salir del canal solo Oye, la Pepe Armi La Pepe Armi hackeó la red de TVPU Imagínate eso Oye, pero un saludo ¿Dónde está la gente del T8? ¿Cómo era? Sí, ahí se van a conectar seguramente Mi gente del T8 Ahí está Ahora mi familia Clementina también Donde estoy trabajando, ¿no? Un abrazo Un besote para ellos también Y bueno, para María Belén, ¿no? Que ganó mi prima Su suprimita Lo máximo, María Belén Que por cierto La más pequeñita de la casa Fue que lo motivó a aprender quechua Y a venir a competir Así es Bueno, chicos, ya estamos listos Porque con ustedes Ya sabemos cómo son los juegos Pero algo sí les advierto El Yachach Ha sido inclemente Y ha dicho Vamos a poner nuevo vocabulario Vamos a renovar cada uno de los juegos Para que de verdad No sepan nada De lo que estuvieron aprendiendo Hasta sus respectivas temporadas Ay, ay, se vino más terrible Nuestro Yachach Pero también les cuento Más rígido también, ¿no? Y les cuento que nuestro Yachach También tiene su corazoncito A ver, vamos a ver Qué es lo que le dice a nuestros Atipanacuzcuna Que han venido por la revancha Yachach Imatamniicunqui Yayipanacuzcunata Yayipanacuzcuna Ya no son Atipanacuzcuna Ahora son Yayipanacuzcuna 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 Así es Así es, muy bien Yachach ya está listo para ver cada uno de los juegos Y es que esta temporada vamos a traer mucho más premios gracias a nuestros amigos de Roncomotors que nos traen este modelo que tienen que ver en pantalla, es la Venecia 125 una moto no sé si notas Iris, pero es una moto con estilo clásico y unos toques italianos, muy bonito, claro que si, su machayaña munguille y si a ustedes también les gustaría tener su propia Ronco, entonces síganlo en sus redes sociales como Roncomotors oficial, oye recuerden que Roncomotors es una marca peruana trabajando para más peruanos oye, muy bien chicos y chicas ya lo saben, el juego desde que empezamos va a tener nuevas palabras así que muy atentos, son cosas que no han ido aprendiendo y vamos a seguir aprendiendo, porque eso se trata así es, así es porque justamente también decirles que los Atipanacuskuna que nos visitan ahora ya tienen vocabulario amplio del quechua desde la primera, segunda y tercera temporada lo han ido aprendiendo y una sorpresa más yo pensé que para mí la regimos ahí con el Sahara pero no fue para ninguno de los dos la moto que se lleva alguno de ellos quien gane esta semana es para esta temporada de la revancha así que cualquiera de ellos se puede dar la moto porque van a poder alcanzar ese tan anhelado campeón o campeona de la temporada ¿quién será el campeón? el feliz ganador no sabemos porque los niveles que tienen los dos competidores están muy, muy similares vamos entonces al primero de los juegos empezamos a jugar pero no esto no lo vivieron ustedes ahora el cruce de nuestra querida Iris hacia la tiyana va acompañado de un compás musical que no saben qué es lo que se viene adelante producción que sola no voy no Sahracha Hakuya eso a ver, a ver Pepe acompáñennos Andrea Jusayana cuéntame Guille me están repitiendo el ritmo de la selva y es que la gente en la selva nos ha escrito porque han quedado maravillados con el baile y dicen queremos más más versiones de nuestra música totalmente totalmente como lo decimos siempre la música nos une une culturas costas sierra y selva siempre unidos por este Sumac Tuzuchaycuy lo que no saben los chicos es que para ir a la tiyana tienen que ir en el baile así que preparen sus mejores pasitos yo por ahí ya los he visto disfrutar vamos a repasar en la chajala pero lo tienen clarísimo así que vamos a hacerlo primero hoy vamos a repasarlo simplemente fila por fila bueno saquenlo producción ellos ya lo saben vamos a hacerlo que nuestro querido Piero comience con la primera línea de la chajala ¿cuál serían las seis primeras letras? a chaja y cala hasta ahí muy bien Pepe la segunda línea yamana ñapaja eso y la última Andrea yamana por algo vienen a la revancha por supuesto estaban a punto a punto de ganar muy bien les comento que a cada atipanakuk a cada yamana se le va a dar 40 segundos a fin de que puedan deletrear la mayor cantidad de palabras en quechua yo voy a decir chicos atentos dos veces la palabra en quechua escuchenme muy bien y si es que hiciera falta Guille lo va a repetir por una tercera vez si el atipanakuk considera que la palabra es difícil entonces me dicen paso pueden pasar una sola vez de las tantas palabras que les vamos a decir teniendo esto claro vamos a definir ahora con quien empezamos piwan mi hayarizunca y la llinacuita recordando que el nivel cada vez más es alto es complicado porque ya son campeones pues no prácticamente tenemos que escuchar cada una de las letras al pronunciarla así que el primero la primera que toque la botonera empieza a jugar me da risa porque Andrea miró como yo no empiezo yo no empiezo Pepe me parece que es el que se atrevió producción preparen la música para Pepe al bailecito a ver Pepe ahí está la sabes que bonito hasta llegar al piano se viene la Pepe army de la selva kusayaña acuérdense que tienen que llegar hasta su asiento bailando me cuentan Iris perdóname producción que ya está la army pucalpepe se llama pucalpepe nuevo hashtag pucalpepe listo Pepe ari acompáñenme cuenta regresiva kimsa iskai kuk hayari vamos luichu la uaichau miyubacha miyubacha maiyawacha kiraupi kiraupi kaira wa pai marjani marjani maara maara aychakuna aychakuna a ya cha a k una pucucalpe pucalpe pa u ka u cha k ana la hija paja la hija paja la a ya ja a paja a ja yo por ahí una letra mira voltea volteamos esa era nueva pero igual lo hiciste súper bien porque cuántos puntos se ha hecho querida Iris ¡Taita, ya y taita! ¡60 puntos, Pepe! ¡Aplausos! ¡Takler y Kuzum lo hizo Kusa para hacer el primer día esta recontra Kusa y palabras más complejas. Es momento de que Piero nos deleite yendo hasta la tillana. ¡Vamos, Piero! ¡Música, producción para Piero! Kusa, hasta llegar a tu asiento, Piero querido. Kusa. Creo que le está quitando la arme a Pepe. Pucalpa se va con Piero. Pucalpiero se viene por aquí. Acuérdense que el deletreo tiene que ser letra por letra. Tienen que sentirse las consonantes como también el deletreo de las vocales. Claro, hay que hacerlo. Yo sé que queremos avanzar con la mayor cantidad de palabras, pero hay que hacerlo detenidamente cada letra. Y este juego es uno de los favoritos de Piero. Ahora viene, ahora se va a lucir Piero a la cuenta de Kimsa. ¡Visca! ¡Hi, Ari! ¡Vamos! Kauitu, Kauitu. K-A-A-W-A-I-T-A-U. Rapichan, Rapichan. Rapichana. Me lo repita, por favor. Hemos, disculpa, vamos a hacerlo de nuevo, ¿ya? Tenemos que respetar las reglas, letra por letra. Yo, justamente lo que yo les comentaba, sé que queremos avanzar con la palabra lo más rápido posible, pero hay que vocalizarla cada una para que producción pueda entender bien cada una de las letras. Vamos a empezar de cero, igual con otras palabras que tiene dentro del banco, así que con Teo a la cuenta de... Para sorprendernos, Piero siempre, ¿quién es la? ¡Izcai! ¡Ju! ¡Jayari! Kauitu, Kauitu, Kauitu. K-A-A-W-A-I-T-A-U. Rapichan, Rapichan. Ra-A-P-A-I-C-A-A-N-A. Jiwankum, Jiwankum. Jai-W-A-N-A-K-U-N-A. Jiwankum. Pasa, pasa, pasa. Pasa. Jilhuacha, Jilhuacha. Jai-Y-A-N-W-A-C-A. Chuspipaj, Chuspipaj. Chauza, Pai, Paja. Wali-I-Kis, Wali-I-Kis. Gua-A-L-I-Y-A-K-I-S-A. Quillacham, Quillacham. Caillachana. Quillacham. Caillachama. ¡Lo hizo! ¡Ay, ay, ay! ¡Lo hizo! ¡Tukurjun, dentro del tiempo! ¡Pero lo hizo súper bien! ¡Cuántos puntos hizo! Porque ha logrado también 60 puntos. Les cuento que en este juego, Piero me hizo sufrir muchísimo en su temporada. Avanzaba muy rápido. Sí, no me dejaba ni respirar para decir la siguiente palabra. Siempre se ha lucido en el deletreo. Muy bien, felicitaciones. Vamos a ver qué tal va, Andrea. Y no me refiero al juego, sino en el baile hacia la cima. ¡Vamos! ¿Sí? ¿Lo hace? ¡Mírala! ¡Qué bonito! ¡Sí lo sabe! Hasta el final, Andrea, hasta el final. Andrea, estoy seguro. ¡Pues mañana! ¡Ay, qué bonito! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Tukurikusun! ¿Estás lista, Andrea? ¡Chari! ¡Chainaja Hayari Ikusun cuenta regresiva! ¡Quimza! ¡Izcay! ¡Huk! ¡Hayari! ¡Vamos! ¡Pajucha! 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 ¡Pajaucha! ¡Manchachi! ¡Manchachi! ¡Mana Chai! ¡Manchachi! ¡Mana Chai! ¡Yamanku! ¡Yamanku! ¡Yamana Chau! ¡Chaluani! ¡Chaluani! ¡Chayawanai! ¡Sangsangpi! ¡Sangsangpi! ¡Sa-a-a-ma! ¡Sangsangpi! ¡Pasa! ¡Pukyuypi! ¡Pukyuypi! ¡Paukayau! ¡Yakai! ¡Pukyuypi! ¡Paukayau! ¡Ay, no! ¡Ya! ¡Ay, ya! ¡Fue el tiempo! ¡Aplausos para Andrea! ¡Acheta está clarizando! ¡Cuántos puntos hizo! ¡40 puntos! ¡Uy! 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 ¡Acompáñenme todos! ¡Si quieres ver el puntaje acumulado, tienes que volver en ese ritmo maravilloso de nuestra Amazonía! ¡Uy! ¡Uy! ¡Pero se traen los pasos nuevos, Iri, cada semana! ¡Uy! 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 Por supuesto, Guille, ahora sí, con este pasito, vamos a ir a dar el puntaje acumulado. ¡Hampas, susuche y cuspá! ¡Vamos, esto es el puntaje acumulado! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Porque nuestro querido Pepe ya tiene 60 puntos! ¡Andrea, hasta el momento logró 40 puntos! ¡Y Piero le empata con 60, pero no vamos a un corte, tenemos mucho más por jugar y aprender aquí en Pukyaz Payachay! ¡Gusty musazcuña a Makuyoki Chikchu! ¡Kunachaya! ¡Alguien que te haga ser! ¡Tocar el cielo con las manos! ¡Alguien que te haga volar como yo! ¡No vas a encontrarlo! ¡Que no vas a encontrar nunca! ¡Alguien que te ame de veras! ¡Alguien que te haga llorar de tanto amar, de tantos besos! ¡Alguien con quien caminar como dos locos de la mano! ¡Alguien que te haga vibrar como yo! ¡No vas a encontrarlo! ¡Debe buscarse un... ¡Yeah, yeah, yeah! ¡Suscribete! ¡Sí! ¡Cunto es la monijuna! ¡Estamos de vuelta! Esta semana maravillosa que le hemos llamado la revancha, donde Pepe, André y Piero se enfrentan para lograr ese máximo escudeto que es el ser campeón o campeona de Pukyaz Payachay. Así es, además que en esta semana de Lali Panacuy, los tres competidores se van a ir bien cargaditos. Pero el primer puesto se llevó algo mucho más grande también, algo muy esperado. Pero se llevaron muchos premios y tienen que probar Actu, un riquísimo popcorn para microondas. Tienen que pedirlo porque está en sus sabores maravillosos de natural, mantequilla y extra mantequilla. Ya lo sabes, con Actu activas el momento. Para que también ustedes puedan ver las películas de repente de fin de semana o compartirlo en familia, chicos. Gran plan para hacerlo en familia, con la pareja, con los amigos, Actu siempre presente. Muchísimas gracias, Actu. Y estamos listos para seguir jugando el juego que viene. Ustedes lo conocen, más no las palabras que hay dentro de este juego, porque la mayoría, si no decir todas, son nuevas. Así es, son palabras como para decir, mamaya y mamá, taita y taita. O zahra y zahra quizás. Podría ser también, ¿no? ¡Wow! Entonces, 120 puntos en juego. Ya saben, el primero tiene la mayor posibilidad de poder sacar más pares, ¿verdad? Así es que van a tener 15 segundos para poder verlos a la cuenta de... ¡Quinsa! ¡Iskai! ¡Hook! ¡Hayali! Vamos, chicos, memoricen lo más que puedan. ¡Wow! A ver. Ahí estamos viendo algunos estados de ánimo, como entristecerse. Agosto, ajustado. Atalaya. Afuera, exterior también, ¿no? Afuera. Miedo. ¡Uy, yo, yo! Y sensaciones también. Vamos a ver qué tal le va a nuestro Satipanaku con esto. ¿Alguno quiere empezar jugando? Me gusta la actitud, pero no se trata de eso. Se trata de que el primero o la primera que dé una vuelta a su podio y toque la botonera. Muy rápido, Andrea. Perfecto, perfecto. Me pregunto en día de la indicación. Muy bien, Andrea. La vuelta a su podio y toque la botonera. Muy bien. Entonces, Andreita, cuéntanos, ¿cuál es tu primer par? Uy, adhí, kamu y kiku. Iskai chunka, kinsayuk y chunka. 23 y 10 para Andrea. Iskai chunka, kinsayuk, chunka, toban a killar con jahuana. ¡Ay, ay, ay. Kusaliana, ay, impunen. Atalaya, jahuana, atalaya. Atalaya. Así es, la construcción. Vamos entonces con el siguiente par. Iskai chunka, kinsayuk y chunka, jahn chisniuk. 21 y 17 para Andrea. Iskai chunka, kinsayuk, toban chunka, jahn chisniuk, toban a killar con jahuana. Sería lo contrario a liso, áspero, totalmente áspero. Bien, Andrea, vamos por una más. Uy, ya no sé. Vamos con fe. Ahora sí estuvo lo bueno. Iñiwa. Quinsa y chunca, no, isca y chunca, tawayú. Tres y veinticuatro para Andrea. Quinsa y no llate, isca y chunca, tawayú, chay, pichu, cachcán, manicha, manachu, jazam, manamana, manamanchu. Manan, 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 pero avanzó con dos pares y eso es muy, muy positivo para arrancar un isca, isca y manta. Vamos con nuestro querido Piero, que ya está listo para su primer par. A ver, hanchis. Siete. Chunca, jocneo. Y once. Vamos a ver si es siete y once. ¡Ay, jefe! Excelente. Sipu, que es arruga, ¿no? Que nosotros tratamos de estar así siempre. Ya tenemos algo de Sipu, ¿no? Pero sí, ya hay ciertas arrugas, ¿no? Y cana, me están saliendo. Sipu, chan. Tú me hiciste notar. Sujo, cana, sujo. Sujo. Pero Sipu es arruga. No, no perdamos el tiempo. Vamos, Piero, no lo distraigamos a Piero. Posa, es caichón, tawayú. Ocho y veinticuatro. Vamos a ver si es ocho y veinticuatro. ¡Ay, jefe! Jagua. Jagua, que es afuera, ¿no? Afuera. Vemos ahí una casa, estamos afuera de la casa. Vamos aprendiendo estas palabras, Pepe, Andrea y Piero, porque algunas, si no la mayoría, no las conocemos y estamos aprendiendo. Igual es casa. Igual es casa, atentos para seguir cuándo. Ahí no, yo me voy a morir. ¡No! Es que yo me pongo a hablar y lo distraigo también al pobre Piero. Pero lo mismo que le decíamos a Andrea, Iñi y Juan, con fe, vamos con fe. Iñi y Juan, Piero. Is Juan. Muy bien, nueve. No sé. Soxta. Y seis, vamos a ver si nueve y seis es el par que estaba esperando. ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Ves que con fe todo es posible? Ya hemos conocido estos personajes, Iris, que vienen a hacerse, que no saben, que no se acuerdan y se saben todo el tablero. Pero vamos a ver, Piero, una más. Ah, perdón, me olvidaba. Pata, pata, andén. A andenes, ¿no? A los andenes. Nuestro cinta diseñaron también. Y me parece que es el valle del Sondondo, ¿no? Mira. Con el cóndor, muy conocido por allá, también Ayacucho. A propósito, les mandamos todos nuestros zonkú. Chonka, kimsayu. No. Sí, kimsayu. Trece, ¿no? Sí, trece y... Kimsa. Y tres. Vamos a ver, tres y trece. Vamos a ver si es. Ay, mana, mana, mana. Pero una imagen que ya hemos visto. Vamos a ver si la aprovecha nuestro crío Pepe. Vamos, con fe, Pepe, a ti, Kim. Si puedes, uyarí, que muy kiku. Bueno, ya me robaron todos mis pares, pero voy a inventarlo. También apliquemos el Iñi Iwan, con fe. Con fe. Confío en ti. Kimsa. Tres, kimsa, tres. Y... Chunka, pichayu. Quince. Tres y quince para Pepe. Ya y pichuquechcán manjaza. ¡Allí! También, ¿no? Simular que no sabe y se sabe lo mal. Así es. Haza y achaj. Abra. El abra, ¿verdad? El ejemplo más clásico, ticlio. Ese pase es un abra. Tanto frío, ¿no? Es un abra. Haza y aña. Perfecto. Ya saben, cuando estén por ticlio, mucha jaza, ¿no? Haza y aña. Vamos, Pepe, por una más. Chunka, puzajniu. Dieciocho y... Eh... Izca y chunka. Veinte. Dieciocho y veinte para Pepe, chay, pichu, pacacuchcán manjaquico y maramalamala. Pero vas revelando. Hemos visto esa imagen y por eso creo que aplaude Piero, pero todavía no te toca. Te toca a nuestra querida Andrea. Vamos a ver si ella la aprovecha. Adelante, Andrea. ¿Qué par escoges? Chunka, quinsayok y chunka, puzajniu. Trece y chunka, puzajniu, dieciocho. Trece y dieciocho. ¡Ay, Irmín! Eh, mira, el gatito. ¡Qué pena! Aprovechó. Mira, qué pena. ¡Qué pena! Apenarse. Yaqui, yaquicuy. Yaquicuy, perdón. Ajá. Apenarse, ¿no? Yaquicuy. Vamos ahora con el siguiente para Andrea. Muy bien. Amayaquicuy, chua, Andrea. Claro. No te entristezcas, Andrea. Chunka, izcainiyu y izcachunka. Doce y veinte. A la hora que llegó al canal, nuestra querida Iris. Puntualista. Doce y veinte. ¡Ay, Irmín! ¿Ves por qué te decíamos a Amayaquicuy, chua? Nuestros atipanacus esta semana se hacen los locos y se saben todo el talero. Nada más te digo eso, la revancha. Tipana, el imperdible o el alfiler, ¿no? Todo lo que sirva para prender. Para sujetar así. Vamos, Andrea. Uy, ahora sí. Tawa y Chunka izcundiyu. Muy bien, diecinueve. Cuatro y diecinueve. Vamos a ver ese par. Sí lo tenía. Ay, manan, manan, manan. Parecía. Pero parecidos eran las imágenes, sí. Bueno, yo lo vi aplaudir a Piero hace un momento. Llega tu oportunidad. Tawa y Chunka. Tawaiu. Cuatro y catorce, Chunka Tawaiu. Tawaiu. Mira, Sahra, cuando a veces haces tú también el junjuri. Arrodillarse. Arrodillarse. Junjuri, arrodillarse. Vamos por una más. Piero, Uri, Marika, muy. Uy, Arika, muy Kiko. Juk. Uno y... Chunka, Tawaiu. Uno y dieciséis para Piero. Juk, Tawaiu, Chunka, Tawaiu, Tawaiu, Chik, Chimanacha y Pichukazha. Pepe ha llegado tu oportunidad. A ver si la aprovechas y acabas con el tablero. Vamos, Pepe. Juk y Chunka y Jukniu. Muy bien. Uno y diecinueve. Vamos a ver si es... Arigmi. Chik, Angosto. Angosto, ¿no? Ahí, apretado. Vamos con el siguiente. Pepe. Un par más y cierras el tablero. Pichja y Chunka Tawaiu. Cinco y dieciséis. Vamos a ver si es cinco y dieciséis. Sí es. Sí es. ¡Arigmi! Rachisca, que es lo contrario, ¿no? Arañado. Rachisca. A arañado. Lo que el gatito hace, ¿no? Lo que el gatito hace. Rachisca. Rachisca. Muy bien. Y el último par, por favor, Pepe. El Iskai y el Chunka Iskaini. No. Iskai, Chunka. Iskai, Chunka, Iskaini. Muy bien. Dos y veintidós. Ahí está Mati. ¡Arigmi! Muy bien. El último par. Ajustado. Apretado. Apretado, ¿no? Mati Yaña. Así es. Muy bien. Han hecho muy buenos pares, chicos. Pero vamos a ver en resumen cómo está el puntaje acumulado hasta este momento. Nada más. No vamos un corte. Pero hay que ver cómo está Pepe con 100 puntos. Andrea no se queda atrás con 80 puntos. Y Piero lo empata ahí en la delantera con 100 puntos. Vamos un corte y regresamos con mucho más. Aquí, ¿eh? Pukiaz Paiyacha. Ya que tenemos la cuña. Macuyón que chichu. ¡Chichu! 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 ¡Cutira Bonicuña! Seguimos aquí en Puntías Payacha y Pepe André y Piero que esta semana vienen a demostrar por qué están en la gran revancha porque ellos también, cualquiera de ellos puede ser campeones y tenemos que agradecer también a nuestros amigos de New Athletic que ustedes saben son la marca líder en calzados, ropa y accesorios deportivos y urbanos miren qué bonito bolito New Athletic astudió el camino y ya estoy viendo ese polito este fin de semana nos acompaña para hacer los ejercicios a mí este polito no me entra ni en la muñeca pero a ti te quedas fit para que salgas a correr por supuesto y yo creo que Andrea también es su talla también es la talla de Andrea oye, en el Facebook Live hemos hecho un concurso así que supongo que ya tenemos ganadora o ganadora cuéntenos Yacha ¿ya tenemos algún nombre para darle el premio de New Athletic? Uy, Erika, muy Kiko, Yacha tenemos ganadora Aleli Salas ¡Alelis! ¡Ajá! Muy bien escríbenos por favor porque siempre ocurre que se emocionan al ganar celebran con la familia salen pues a sacar cachita al barrio y se olvidan de escribirnos sus nombres mándenos todos sus contactos para poder coordinar con ustedes la entrega de los premios Totalmente, felicitaciones querida Aleli Salas Chaynaja, Lelinacuy, Jinaya, Ganja, Simipatmai el silabeo chicos, es un juego que ustedes ya conocen decirles solamente que debajo de una imagen van a haber tres casilleros para que ustedes puedan completarlo con las sílabas en quechua son palabras que hemos visto algunas se les agrega algunos sufijos para hacer más difícil el nivel evidentemente pero recuerden que mientras llegue su oportunidad ya vayan pensando los números y las sílabas que decir porque a veces nos quedamos un poco entrapados en resolverlas así que se tiene que decir número y sílaba vamos a empezar con el primero, la primera que gire en su sitio y toque la botonera en su sitio vamos oye, yo voy a Andrea y Piero pensé que iba a ser Andrea pero Piero ha sido el primero en tocar vamos Piero a la cuenta de Iskai vamos Piero, Simipatmai a ver, Tawa a ver, cuatro ¿le cuerdas decir número y sílaba? primera fila, A, Tawa Tawa, Ju, exacto claro, Tawa, Ju, perfecto Pichjarum Sincorum Iska, no, Chunke Iskai Niyu Ta 12 Ta, vamos a ver si es Jurunta el Marlo es Jurunta también se le conoce como Corunta, ¿no? es lo mismo castellanizado castellanizado en la Corunta porque recuerda que ahora como estamos aprendiendo también la gramática en quechua ya sabemos cómo se dice, cómo se escribe Jurunta Jurunta, así es continuamos con Pepe, Jampunita, Jallari a ver Pepe, cuéntanos cuál es el Simipatmai de tostadora en quechua columna A Tawa K Ya, 4K columna B Suhtaya 6 Ya y columna C Chunka Iskai Niyu Na 12 Na Cayana, tostadora para Pepe ¡Ali! ¡Cuzayana! perdonen, pero me hizo un reclamo en el corte comercial Pepe que ya no le ponen el Pepe Pepe cuando gana alguna prueba Taita, Laita, Laita, producción, preparemos la música de Pepe vamos, seguimos entonces mientras llegamos Andrea, por favor, es tu oportunidad Hayari Ajá, mil, ¿cómo se dice en quechua? de la primera columna, ¿cuál escoges? Juk-wa 1-wa Suc-ta-ran 6-ran y chunca-ja y chunca-ja 10-ja ¡Guaranja! ¡Ali! ¡Taita, Yaita! Recordar que los Atipanacujuna están haciendo un repaso de todas las palabras que han aprendido a lo largo desde la primera temporada, ¿no? Primera, segunda, tercera temporada y en esta cuarta también Casi dos años Andrea, Piero, vayan pensando en una cancioncita, porque Pepe no va a pensar que hay preferencia con su canción Vayan pensando en una cancioncita que necesiten ustedes para celebrar cada uno de sus puntos, ¿no? Ajá, uno que los mueva, ¿no? Muy bien, Piero, es tu oportunidad Hayari Piero, cuéntanos, ¿cuál es el Simi Padmai de Trapo? Columna A A, ya, sí la sé A ver, y dime tú A, la Izcai Izcai, la Columna B Ocho, ta Columna C Chunca, izcai, niyeu, pa 12, pa Trapo, la tapa, Piero, ¡Ali! Muy bien, Piero, y vamos, también piensa tu canción, yo creo que va a ser una de Rubí Palomino, pero no quiero tampoco anticiparme, vamos ahora con Pepe, tu oportunidad, Hayari Se congeló un poquito la imagen Ah, sí, no, ahora sí, tenés para que estés atento, Garganta, en Quechua, de la columna A, ¿cuál escoges? Juk Tung Uno Tung Janchis Juk Muy bien, siete Juk Chunkari Y Chunca, diez, eri Tan, tu, uri ¡Ay, ingri! Ajá, cosa, ñaña Ahí está, ¿verdad? Ya llegó la música para Pepe ¿Cómo se empila el sacra también con el baile, no? El sacra se empila con todas las músicas que escucha Y Andrea, de repente, ya tiene su propio ritmo también, Andrea, ya lo pensaste Si ya lo tienes, es el momento de pedirlo, para que lo tengan Alguna salsa, cumbia, algún ritmo típico peruano, el hippie high, no sé, por favor, Andrea, piénsalo si quieres Lo va a ir pensando Lo va a ir pensando Es momento de jugar Lo va a ir pensando Determínalo un grupo que te guste, qué sé yo, puede ser un rock también Porque decir la música implica también que eres un bailecito, Andrea Es seguir, todos bailan ahora Ahora vamos, Andrea, este turno, Hayari Andrea, ¿cuál es el Simi Padmai de Ampoya? Columna A Puyarica, muy Kiku Isca y Pu Dos Pu Columna B Pusak Su Ocho Su Y columna C Isca, no, no, no Chunkak, Isca y Niu Lelo Dos Elu Andrea Puzullo ¡Ali! Acá hubiera podido ir tu canción, pero bueno No se equivocan Lo saben Un carnavalito, ahí está, atento por favor De Huancabelica, ¿dijiste? De Ayacucho De Ayacucho Carnavalito de Ayacucho para Andrea Así es, mientras vamos con Piero Tú ya sabes qué canción Piero, como para terreno De Rubí, de Rubí, de Rubí De Rubí, cualquiera, mira Está dejando libre Valicha Valicha Cholo Su o Valicha, cualquiera de las dos El himno nacional El himno nacional Muy bien, de Rubí y Palomino Vamos Piero Tu oportunidad Hayari Para calculadora ¿Cuál sería esta? La sabemos, vamos A ver A Hook Uno Hook Yu Muy bien, uno Yu Pichka Pa Cinco Pa Choncana Diezna Yupana Ayere Ya la tienen Así la bailamos Bien Piero Y claro, ahí tiene la casaca oficial De Rubí, Palomino De Club Así es Y el Sahra también lo acompaña Kusayaya Ahora nos vamos con el turno de Pepe Otra ronda más Hayari Pepe Cuéntanos cuál es el Simi Padmai de Lavado Lavado Columna A Ok Hook Tag Uno Tag Columna B Hook Taza Seiza Y columna C Chunca Hugni Na Once Na Taza Ay, por una Por una Tenemos, tenemos la raíz Vamos Andrea Puedes terminar la palabra Así que, de esta columna ¿Cuál sería? Isu Lavado Isha Nueve Esha Perfecto Taza Claro, justamente Mira cómo está la... Ahí está Eso Para celebrar Qué bonito Eso, con la vueltita Muy bien Ya cada uno tiene su canción Entonces, y esa misma alegría que los veo Al poner cada uno de sus canciones Es la que vivimos la semana pasada Que tuvimos a la ganadora de la cuarta temporada Nuestra querida Yasmin Que se llevó la moto Una moto preciosa Gracias a nuestros amigos de Ronco Motors Que nos traen, como siempre Esta moto maravillosa La Venecia 125 Una moto con estilo clásico e italiano Si a ustedes también les gustaría tener su propio Ronco Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Seguirlo en sus redes sociales como Ronco Motors Oficial Así es Ronco Motors Recuerden que es una marca peruana Trabajando para más peruanos Y justamente lo que les decía Yasmin se llevó la moto Se llevó premio en efectivo Se subió a la moto Si no arrancó Es porque no podía por el set Pues no Se podía Así es Pero yo quería que esta moto se quede aquí Con pena Con pena Tuve que decir Esta moto es para ti Pero también con gran alegría Porque sabemos que de esta manera A través del juego Venimos fortaleciendo Nuestra identidad A través de las lenguas originarias Aprendiendo el Quechua Yasmin Ha sido la ganadora De la cuarta temporada Tan linda Tan linda Tan linda Yamin Fanática de pintura roja Totalmente Eso es lo que yo me pregunto Gente Ustedes que están en casa Después de nueve semanas Clasificando Pasando la semifinal Llegando a la final Se llevó su moto En cambio Aquí nuestros tres participantes Una sola semana Y se pueden llevar una moto Fuerte el aplauso para eso Además de la moto Grandes premios Guille Una sola semana En lo que le costó A mil nueve Imagínate Dicha Dicha que tiene Piero Andrea y Pepe Vamos a ver Quien de los tres Lo logra Ciertamente Tremendo nivel Y es que nada Es difícil también Para ustedes chicos Porque se han esforzado Los hemos visto Desde la primera temporada Y estamos muy contentos De tenerlos otra vez aquí En esta temporada En la cuarta ¿No? Donde estamos en la revancha Totalmente Ahora si Pepe Andrea y Piero Es momento de escribir El Yachach nos va a decir Escriban grande y legible Y evidentemente De más decirles Mirando solo sus pizarras Adelante querido Yachach Muy bien Vamos a empezar Con la secuencia Del dictado Ya las reglas Están muy claras Ya lo saben Voy a dictar dos veces Escriban grande Desde ya Primera palabra Junjanchik Junjanchik Segunda palabra Guayajachay Guayajachay Tercera palabra Makichanku Makichanku Cuarta palabra Guayajajachay 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 Siguiente palabra Nyangnintachusmi Nyangnintachusmi Y tenemos Y tenemos la última palabra Tapu Guasunchik Tapu Guasunchik Tapu Guasunchik Una vez concluido Pasamos adelante Para revisar Los resultados Piero Andrea y Pepe En ese orden Por favor Sigan a nuestro querido Sahra Sahra por favor Muchísimas gracias Que amable Pepe Me se ha quedado No nadado Con sus palabras Son palabras Bastante difíciles Incluso para mi Corregirlas Es todo un reto Pero vamos a ver Que tal Lo han hecho Porque forman ya Hasta oraciones En algunos casos A ver Primera palabra Junjanchik Uy Manamayinchu Kunghanchi Ayinmi No Kunghanchi Ayinmi Guayahachai Aymanamayinchu Makichangpu Ayinmi Waipaikichá 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 Aymanamayinchu A ver Acá lo intentó Estaba yéndole muy bien Ayantachusmi Así es Pero se quedó En la mitad Manamayinchu Y la última Tapu Guasunchik No Tapu Muy bien Manamayinchu Pero ha logrado 20 puntos Si fuera un examen Del colegio Tendrías 20 Muy bien Vamos a ver Que tal le fue A nuestra querida Andrea Unjanchik Ayinmi Guayahachai Ay Faltó acá Manamayinchu Makichangu Ayinmi Waipaikichá Manamayin Manamayinchu Aquí ya Le ha hizo la raya Como ya Terminen usted Tapu Guasunchik Ayinmi Ayinmi Muy bien 30 puntos Para Andrea Muy bien Chicos recuerdan Que este juego Es para afinar El oído ¿Verdad? Con palabras En quecha Miren Por aquí Solamente le faltó Una Funjanchik Era Funjanchik Manamayinchu Guayahachai Ayinmi Usa Makichangu Makichangu ¿No? Makichangu Te quedó de más la raya Manamayinchu Guaypaikichá Guaypaiki Guaypaikichá Y esta es justamente Una de las palabras Donde les decíamos Casi todas las palabras Son las que son graves Pero esta es una excepción ¿No? Porque mira Dice Guaypaikichá El yachach Nos decía Guaypaikichá ¿Ve? El sonido es agudo Entonces cuando escuchen Agudos Chicos Cuando escuchen agudos Automáticamente le ponemos Una tilde Guaypaikichá ¿No? Por aquí Ñangintachusmi Ñangnin Esto era una Na Ñangintachusmi Manamayinchu Manamayinchu Por aquí una pa Tapuazunchik Pero ha logrado 10 puntos Chumcatamu Ay, ay, ay Difícil Difícil Atrapa la palabra Arima y Gilhay Porque son palabras Complicadas Lo hizo a Pepe Andrea Pero sufrir Siendo ellos De los mejores De cada temporada Pero es porque El nivel está muy alto Es la revancha Y es lo que merece Vamos a un corte comercial Y ya regresamos Con mucho más Aquí en Puclas payacha Y cutibusas cuña Amacuyon kichichu Con la chala Amacuyon kichu Pero esto ya no va más Busca en tu camino Porque aquí pa' ti no hay nada Tú sabes que yo te quiero con todo el alma mi amor A que tú trate de separar esta unión Ya no pierdas más tu tiempo Porque ella es mi corazón Lo siento porque ya tu momento pasó No te quiero ver más No quiero Ando manejado Cutibusas cuña Estamos de vuelta Y yo a ti Que estás en casa En familia Te pregunto ¿Tú sabías que hay un panetón Fortificado en hierro? ¿Tú lo sabías Iris? Por supuesto Es el que como Justamente antes Del tuzuchayqui ¿No? Justamente antes De vocaciones importantes Este y otros productos saludables Y nutritivos Llegan gracias a nuestros amigos De Unión Una marca peruana Que nutre a las familias Desde 1929 Juntos vivamos la unión De la Navidad Unión saludable Por naturaleza Pepe, Andrea y Piero En otras temporadas No han probado Los productos de Unión Pero ahora se van a llevar Su panetón Su galleta Todo Nutritivo y saludable Gracias a nuestros amigos De Unión Pero ha llegado el momento Antes de premios Y regalos ¿Y esto? De ponernos serios Porque viene el Yupanacuna Que no es suma y resta Como en algún momento Lo vieron Ahora hay divisiones Raíces cúbicas ¡Vama, ya y vama! ¡Taita, ya y taita! ¡Qué estricto se puso Nuestro Yacha! ¡Claro! El Yacha ha puesto Toda la carne al asador Pero bueno Vamos a ver el puntaje Acumulado Porque aunque no lo crean Hay un empate técnico Porque Todos están En 140 ¡Qué locura! ¡Vama, ya y vama! ¡Taita ya! No en vano Son los casi casi ganadores De cada una de las temporadas Que hemos tenido En Pucinas Payachas Oye, es que yo digo Si en una semana Se van a llevar una moto Lo que hicieron en nueve semanas Lo de la temporada pasada Mínimo que dé una vuelta Al canal Algo, ¿no? Hay que exigirles Para mañana vamos a tener más retos Atentos, chicos Muy bien Vamos con el Yupanakuna Empieza jugando El primero que toca la botonera Andrea, Andrea, Andrea Andrea fue Vamos entonces Ahora a jugar con ella Atenta Porque recuerda Que tiene solo 10 segundos Y puede ser multiplicación División Resta o suma Así que Muy atenta Entonces Jallari Andrea Vamos contigo 10 segundos Ayachunca Pusacnillo Uy, muy rápido ella Uy, le quedó 7 segundos Sí, sí, sí Muy bien Pero, querida Andrea Lo vas a traducir Bueno, léelo en quechua Y también tradúcelo en español Chunca Pusacnillo Menos 15 Chunca Pichanillo Perdón Pichayu Eso, eso Español 18 menos 3 15 Muy bien Vamos ahora con la oportunidad De Piero Listo Atento Jallari Pusac Muy bien Muy bien Podrías, por favor Leerlo en español Pusac Más Pusac No, perdón Leemos traducirlo al español Ah, Pusac 8 Más Pusac 8 Igual a Chunca ¿Qué es? 16 Muy bien Y finalmente Nos vamos con Pepe Jampas Bonitas Pepe Jallari Eh, chunca Suchtayug Ayinmi ¿Qué es lo Pepe? Tradúcelo rápidamente Chunca Suchtayug 16 Menos 15 Que es 3 Es chunca Kinsayug 3 Muy bien Vamos a dejar una última Para el Facebook Live Porque también tienen que jugar Quienes están en casa Así que vamos Este es para ustedes Chunca Tawayug Menos cuánto Da 15 Rápidamente Quien lo escriba Correctamente Mañana damos el nombre El ganador o ganadora Chicos Los asustamos con división Y multiplicaciones Era una bromita Pero mañana Si vendrá el Yubanacuna Quizás con operaciones Más complicadas Así es Pero tenemos que irnos No sin antes Anunciar el puntaje acumulado Jamba y mamá Jamba y kuzun Ahora mismo Pepe Andrea Y Piero Empate técnico 150 puntos Para cada uno Súper bien De verdad chicos Nos felicitamos Demuestran todo lo que vienen aprendiendo Todo el nivel que tienen Con nuestro Luna Simi Pero nosotros Nos despedimos Ustedes sigan en la señal de TV Perú Para estar informados Para divertirnos Y entretenernos Con nuestro canal Chaynapunemguille Perú Y yo con una pajarín cama Tupa y kuzunya Kuzis calla kankichi Con una roca con la que quiero envejecer Porque tú tienes eso Que me provoca una cosa loca Que me sonroca con la que quiero envejecer Ayayayay Ayayay 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 La vida es fiesta Ayayayay Ayayayay Ayayay